El líder de la República de Filipinas ha sugerido el cambio de nombre del país, ya que este es denominado así ya que en el año 1543, Ruy López de Villalobos bautizara así a las islas en honor al rey Felipe II de España, que fue quien ordenó cristianizar a los territorios de ultramar, donde se encontraban las Filipinas. Gran parte de la población se queja de este cambio, ya que no es algo realmente importante para la sociedad, y es que no tendría sentido hacerlo ahora, sino en el momento de su independencia de España, esto en el año 1898. En la actualidad, un pequeño grupo de intelectuales del país proponen el nombre de Cata Galugán, que hace alusión a los antiguos grupos que habitaban las islas, pero nada está confirmado aún. ¿Y tú qué opinas respecto a este cambio?